La socialización del presupuesto participativo para ejercicio fiscal del año 2020 que hoy en día ha realizado la Municipalidad del Cantón Puerto López en la Junta Parroquial Salango ha sido una de las necesidades que siempre han pedido las comunidades que se le haga en los lugares donde se invierte. Hoy en día, por primera ocasión, se hace aquí en la Parroquia Salango agradeciendo a esta nueva administración que realmente está ejerciendo la práctica de la participación ciudadana en territorio. Se han expresado muchas necesidades en ambiente, turismo, infraestructura, vialidad. El tema de las necesidades de las comunidades siempre es latente, hay mucho por qué hacer. Y este municipio inclusivo ha expresado esas necesidades la gente que esperemos que el municipio las pueda ejecutar en las obras que va a realizar en el año 2020. La ciudadanía se siente muy optimista, muy confiada con esta nueva administración. Esperemos que se cristalicen en la realización de grandes obras que sean en beneficio de todos de las poblaciones que tanto necesitan.